La generación es gonna rule the population So we keep on waiting, waiting, waiting on the world to change Now we keep on waiting, waiting, waiting on the world to change Está llenando el barco con dos animales de cada especie Todavía le faltan dos jirafas, dos elefantes y una burra sin compromiso ¡Qué shot menudo desgraciado! Idiota No les hagáis caso chicos, vamos, comed No tengo hambre Yo tampoco Pues yo al contrario, tengo más hambre ¿Puedo ir al lavabo? Y yo Vale, dílale a compáñeles, por favor Vale Disculpe, ¿puede traer más patatas? Ahora mismo Perdona, ¿se encuentra bien? Sí No, es una larga historia Me encantan las historias Yo me considero un narrador en cierto modo ¿Mi marido ha oído hablar del Noé de Nueva York? El del arca de madera Ese es Me encanta esa historia Noé y el arca Hay muchos que se confunden y creen que fue la cólera y la ira de Dios Les encanta cuando Dios se enfada Pues la historia del arca ¿De qué trata? Verá Creo que es una historia de amor Habla de creer en los demás Los animales aparecieron en pareja Se mantuvieron juntos, codo con codo Igual que Noé y su familia Todos entraron en el arca en pareja Pero mi marido afirma que Dios le dijo que lo hiciera ¿Qué puedo hacer? Quizá es una oportunidad Le haré una pregunta Si alguien pide paciencia, ¿cree que Dios le da paciencia? ¿O le ofrece la oportunidad de ser paciente? Si le pide valor, ¿cree que Dios le da valor? ¿O le ofrece la oportunidad de ser valiente? Si alguien reza para que su familia se mantenga unida ¿Cree que Dios le concedería sentimientos de cariño y ternura? ¿O le daría la oportunidad de quererse mucho? Bueno, tengo prisa Hay gente esperando Que aproveche Esto no es una sorpresa para los que recuerdan sus promesas electorales Bajaré los impuestos Me volveré loco y construiré un arca gigante ¡Gracias! ¡Gracias!